Mierda Vamos a ver ¿qué va? El es de la noche. ¿Qué va a ser? Temena. Ya, hay que ir. Amén. El es de la noche. Pero sé que llegan. ¿Ey va a ser? ¿Te va a ser? Yo, yo, yo. ¿Qué va a ser? Gracias por ver el video.